No sabes que difícil es mirar en la cama sola Sin ti Y tú ni te imaginas lo que es mirar los veladores que compraste tú Todo lo que enviro por la calle o por la casa Ahí estás tú Andando como un duende por mi vida Ahí vas tú No sé para qué existe el recuerdo cuando es dolor ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios cuando siento que quiero morir? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto me cuesta? 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 ¿Cuánto me cuesta mi amor? ¿Cuánto me cuesta? Y más te extraño, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto?